y yo de mi gente youtube el día de hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les voy a estar hablando acerca de nuevas recompensas que vas a estar pudiendo obtener completamente gratis en por night así es gente por lo menos son más de 10 recompensas las que vamos a poder estar obteniendo así que mismo los invito a que se queden a ver este vídeo hasta el final recuerden que les gusta recuerden compartir y recuerden dejar un buen like que lo agradecere bastante a todos en verdad no estaré agradeciendo de todo corazón y espero se puedan quedar a ver este vídeo hasta el final recuerda mi bro que si eres nuevo te invito a que te suscribas ya que si no te vas a perder de ninguno de mis vídeos y pues suscríbete con la campanita activada que es completamente gratis aparte que me ayudas a llegar a los 15 mil suscriptores que estamos tan cerca de llegar así que mi bro si eres nuevo suscríbete ahora mismo y deja un buen like que te lo estaré agradeciendo un montonazo aparte y para por si no sabes si te suscribes que es completamente gratis pues tu crush te va a hablar este 14 de febrero así que mi pana no sé qué esperas para suscribirte que es completamente gratis mi bro otra cosa gente importante que mencionar es que ya saben vamos a tener un sorteo del skin de bruno mars aquí en el canal así es para todas aquellas personas que no lo pudieron conseguir y se quedaron con ganas de su skin posiblemente gente dentro de muy poquito estemos regalando esta skin en el canal a uno de ustedes y te preguntarás alzo cómo puedo estar participando para ganarme esta skin pues bien fácil mi hermano que vas a poder estar consiguiéndola mi bro para poder participar en este gran sorteo o posiblemente voy a hacer un torneo depende lo que mis seguidores quieran así que déjenme allá con los comentarios que quieren si un sorteo o un torneo y ahora mi bro para poder participar tienes que hacer los requisitos de la descripción que son totalmente gratis y también recuerden gente utilizar mi código de creador alzo en la tienda del forno el que me permite seguir creando mi contenido y seguirles trayendo más vídeos y torneos al canal ya saben gente que pues actualmente pues batalla un poquito y para monetizar el tema de los vídeos y pues me estaría apoyando bastante si es que utilizan ahí mi código de creador ahora para los que no recuerden hace días un reinicio en las estadísticas del código de creador entonces bros pues si me quieren apoyar hay bastante recuerden usar el código alzo que es totalmente gratis así que mis panas si me quieren apoyar lo estará agradeciendo un montonazo y cualquier compra que hagan háganmelo saber allí en mi instagram o en cualquier red social mía que lo estará agradeciendo un montonazo y mi gente pues ya una vez comentado todo esto el día de hoy les voy a hablar cómo pueden estar consiguiendo unas recompensas como esta de por aquí sé que no la están viendo ahí está ahora si la están viendo y gente estamos hablando de este camuflaje que vamos a estar explicando también cómo lo vamos a poder conseguir también la nueva mochila del super bowl y vamos a estar hablando de más recompensas que se vienen bastante tochas este vídeo es un poco más explicado que el vídeo anterior así que mismo los invito a que se queden a ver este vídeo hasta el final y gente vamos a empezar con la información del día de hoy porque ya al parecer ya vamos a poderlas estar consiguiendo totalmente gratis sin ningún tipo de problema empecemos gente con el tema de la información del camuflaje como pueden estar viendo por aquí si nos metemos a lo que es la publicación está en for night se nos va a estar hablando de lo siguiente for night ha comenzado a entregar el envoltorio deseo del corazón a los jugadores que han iniciado sesión entre el 27 de enero y el 3 de febrero por los problemas con los servidores si mi bro o tú entraste en lo que son estas fechas a for night pues posiblemente bro te estén dando esta recompensa totalmente gratis y ya la puedes estar adquiriendo y ahora si traducimos el tweet de for night nos dice lo siguiente entendemos que for night tuvo algunas interrupciones en la última semana mientras ocurren accidentes trabajamos para prevenirlos les entregaremos a los jugadores que han iniciado sesión del 27 al 3 de febrero el envoltorio heart's desire que es el que les había mencionado anteriormente como agradecimiento por su reciente paciencia este artículo puede llegar a la tienda de partículos en una fecha posterior y ojito gente como saben se acerca el 14 de febrero y posiblemente estemos obteniendo bastantes recompensas completamente gratis en este nuevo en este nuevo mes de el año así que vigente pues esa sería una de las primeras recompensas de las que vamos a estar hablando pues de esta cuestión así es como la pueden estar obteniendo completamente gratis ahora mi gente vamos a hablar acerca de los tweets drops porque muchos me van a preguntar alzo cómo se pueden estar consiguiendo pues gente si traducimos el tema de aquí nos dice streamer bowl 3 por for night este 9 de febrero de las 5 y 30 de la tarde vamos a poder estar con si vamos a poder estar consiguiendo perdónenme por esa traba lo que son las siguientes recompensas te abrimos la publicación vamos a estar consiguiendo lo que es el tema del file gold emoticono o si no este tiene como nombre emoticono de gol de campo que es el primero que están viendo aquí y también vamos a estar podiendo obtener el emoticono de pelota de juego que es este y está bastante épico el spray de blitz que está aquí y la mochila gente bestia de llama que la verdad está bastante interesante y muchos se preguntarán cómo vamos a poder obtener estas recompensas pues mi gente esas recompensas nos vamos a poder estar obteniendo bien dos directos de tweets que por cierto si no me siguen vayan a seguirme mi canal de tweets que es completamente gratis para obtener el emoticono gol de campo hay que ver 45 minutos un stream que ahorita diré cuáles son los creadores de contenido del emoticono de la pelota de juego tenemos que ver 90 minutos el spray de blitz 135 minutos y en la para conseguir lo que es la mochila tenemos que ver un directo por 175 minutos ahora gente muchos se preguntarán cuáles son los streamers con los que podemos estar viendo esto pues aquí nos dicen muchos streamers participarán en esto para obtener las gotas o más bien pues para obtener lo que son las recompensas esto es una mala traducción algunos de esos suplirán a cypher pk hay dan ray twitch rivals y a ixa son los que vamos a poder estar obteniendo y aquí podemos estar viendo un poquito acerca de esto como pueden ver por aquí twitch rivals streamer bowl 3 aquí podemos estar viendo todos los que van a estar en el stream vamos a estar viendo un poquito las fechas este febrero 9 pues en méxico sería a las cuatro y media para que las puedas estar obteniendo completamente gratis y para que no tengan ningún tipo de duda así que las cuatro y media si eres de méxico aquí les dejo lo que son pues todo el tema de estos horarios para que puedan estar compre recogiendo lo que son estas recompensas ahora mi gente otras de las recompensas que tenemos a poder estar obteniendo son los de la fnc es aunque estos todavía no van a estar disponibles el día de hoy pero igual las quería abordar en este vídeo porque sé que muchos tienen dudas acerca de estas recompensas y cuando las vamos a poder obtener de primera instancia tenemos lo que es un grafiti de fnc es que está bastante épico vamos a tener lo que es por otra mochila de estas déjenme les enseño la mochila que va a ser de estos deditos como de la fnc es que podemos estar consiguiendo de hecho ya se hizo tradición de fortnite que podamos estar obteniendo lo que son estas mochilas me parece ser que yo tengo una déjenme la busco allí está gente estas mochilas de aquí pues son las que vamos a poder estar obteniendo que como pueden ver tenemos todos pero todos los colores que están bastante pero bastante tochos y vamos a poder estar obteniendo otro nuevo color la verdad gente que me gustan bastante estas mochilas porque son gratis y son coleccionables son como dedos de espuma me recuerdan al dedo de espuma de drag y josh bastante tocho la verdad también tenemos gente otro de los emoticonos que ese es un emoticono animado de la fnc es relacionado con la nueva skin de fortnite del pase de batalla y si dirán cuál skin pues la skin esta de este de este tipo de aquí que está bastante pero bastante tocho también y pues va relacionada con esa cuestión de esa skin y también tenemos como recompensar la pantalla de carga de la fnc es que va a ser completamente gratis para todos aquellos que estén participando por estos drops de twitter con que lo que tienen que hacer gente es enlazar una pues cuenta de twitch y aquí podemos ver más en general lo que son estos temas de los drops que están bastante pero bastante épicos gente si tú tienes cuenta de tweets muy bien lo único que tienes que hacer es enlazarla como pueden ver aquí tenemos todo el tema de los drops que la verdad se vienen bastante pero bastante épicas todas estas recompensas aparte que van a ser recompensas gratis para todos y no van a tener ningún tipo de problema en conseguirlas gente si alguien tiene duda acerca de todo esto acerca de cómo las pueden estar consiguiendo gente pues recuerden mandarme un mensaje a mi stram ya saben gente que estoy abierto para que me puedan preguntar lo que sea acerca de estas recompensas o si tienen duda de cómo conseguirlas pues también me pueden mandar un mensaje por ahí gente recuerden dejar un buen like y recuerden compartir este vídeo que lo agradeceré bastante en verdad muchas gracias a todos por su apoyo y nos estamos viendo en el siguiente vídeo recuerden seguirme en todas mis redes sociales y entrar al sorteo que les traigo para que puedan estar ganando lo que son más recompensas ahí aquí en el canal así que gente muchas gracias a todos por el apoyo y nos estamos viendo en un siguiente vídeo nos vemos en este vídeo gracias a todos por el apoyo y nos vemos chao chao